Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa defienden a José Antonio Tizapa, el cual recriminó a Andrés Manuel López Obrador por sus vínculos, supuestos vínculos con Aguirre y Abarca, pero también pidieron no sacar ventaja política de la desaparición de sus hijos, ni sujetar las causas a intereses electorales, lo que significa que, aunque apoyan el dolor que sufre este padre, están en desacuerdo que esto pueda provocar un uso político indebido en contra de Andrés Manuel López Obrador. No se expresaron mal de Andrés Manuel López Obrador, apoyaron al padre que lo increpó, apoyaron las acusaciones, pero en ningún momento lo acusaron a él, dijeron que sabían exactamente quiénes eran los responsables, enumeraron los nombres, Ángel Aguirre, Cerón de Lucio, el Ejército, etc. Y no mencionaron a Andrés Manuel López Obrador. Dieron a entender que, en cierta manera, no están en contra de Andrés Manuel López Obrador y que no quieren que otros partidos saquen ventaja política de la desaparición de sus hijos. Por último, los padres demandaron que la protesta de Tizapa no se convierta en un distractor para desviar la atención de las investigaciones, de los hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2014. Y desafortunadamente para ellos y para la justicia que todo México reclama al lado de ellos, lo que hizo el padre de los desaparecidos es lo que va a provocar definitivamente un distractor. Los actores políticos como el esposo de Felipe Calderón, Margarito Zavala y Canaya y los del PRI, pues se van a deleitar en este video. Que definitivamente, si lo ves, no verás un acto impulsivo ni denigrante de parte de Andrés Manuel López Obrador. Sencillamente reaccionó ante una situación inesperada. Había muchísima gente gritando alrededor, muchos carros, la patrulla americana tratando de despejar el ambiente. Y esta persona que iba encapuchada, muy cerca del coche. Pues bueno, hay que entender el dolor que sufren estas personas, pero también hay que entender la posibilidad de que esto pudiera ser parte de una campaña de desprestigio. No creo que haya una persona que se preste después de la desaparición de uno de sus hijos, pero lo que sí creo es que esta persona no entiende muy bien, no entiende muy bien lo que pasó en Iguala. Debería de preguntarse, ¿dónde están los Abarca? ¿Por qué la PGR trata de encubrir? ¿Por qué la verdad histórica? ¿Y por qué durante todo ese tiempo de la investigación no se mencionó a Andrés Manuel López Obrador? Porque definitivamente no tenía ningún vínculo con estos hechos tan lamentables. RH Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!